Es el ridículo más grande de la historia, o sea, es el balón de oro no otorgado más justo de la historia. Y no lo digo porque Vinicius no sea un buen jugador, bueno, tampoco se le vio el otro día, ¿no? Lo digo porque, lo he dicho siempre, en el campo, en el terreno de juego, en el rectángulo, es un impresentable. Y la gente no va a votar a un impresentable. Vinicius, mírame a los ojitos, cariño, mírame, mírame, mírame. La gente no te ha votado porque no te traga. Ahora, si tú, aparte de ser un buen futbolista, fueras una persona maja, cordial, no fueras un provocador, no fueras un chulo, si tú fueras de otra manera, mírame a los ojitos, hoy serías balón de oro. Pero no lo eres porque al final la vida es justa, porque al final nadie va a votar a un provocador. Nadie va a votar a una persona que en el campo es un absoluto impresentable. Que insulta, que agrede, que chulea. O sea, yo dos Champions, tú cero. El otro día, Gaby, a un niño que te pintó la cara con el 0-4. No te han dado el balón de oro por eso. Porque lo primero que tienes que hacer es arreglarte el cerebro. Irte a un psiquiatra que te arreglen y luego seguir jugando bien al fútbol. Y a lo mejor así lo ganarás. Pero nadie va a votar a un tío como tú. Porque caes como el culo. Yo quiero felicitar a Mbappé porque me pareció que fue el gran ganador del partido. Como pitoniso, como agorero, como persona que vislumbra el futuro. Él nos avisó y lo hizo mirando la cámara. Como diciendo, después vais a ver un golazo de Rafinha. La va a coger así. Y va a hacer así vaselina por arriba. Y va a ser el 0-4 que nos van a clavar estos aquí. Nosotros no le dimos importancia. No nos lo creímos. Inocentes, ingenuos que somos. Luego él demostró que era efectivamente un gran pitoniso. Y se le quedó, imagínate la cara. Podríamos hablar también de la cagada que ha hecho el Madrid fichando a este tío. La pasta que se ha dejado con un equipo hecho arriba. Y como el Madrid ahora es un auténtico disparate en cuanto a juego colectivo. Sin cross todavía acentuado muchísimo más. Pero verdaderamente ha estado... Mbappé, por favor, es uno de los nuestros. Uno de Noy. Ha estado siete años meándose en el escudo del Madrid. Y ahora que ha llegado, fijaros lo que ha hecho. Facilitaros el primer 0-4 en mucho tiempo. Y termina de rematar la película de los tres chiflados David Bernabéu con... Creo que basta claro. Así lo veo. La manita de Rodri cerra una obra antológica. Familia, ¿cómo se llamó la obra? Yo sé que ustedes se la saben. El entrenamiento de nuestro Real Madrid con el minuto de silencio más honorable. Y por supuesto, demostrando el señorío que yo he visto en los equipos en relación a lo que está pasando en Valencia. Y que no pase desapercibido nunca lo desgraciado que es Javier Tebas. Entrevista donde deja caer que todo era para atacar al Real Madrid. ¡Venga! ¡Empezamos video! ¿Qué tal familia? ¿Cómo está la mejor comunidad de YouTube Real Madrid? Muchas gracias por estarme acompañando en un video más en el canal. Si estabas comiendo, si estabas desayunando, si estaban cenando, discúlpenme por ponerle la cara de este despreciable, racista, xenófobo, manipulador, por supuesto, e incitador al odio, entre muchas otras cosas. Entonces, una persona, un pseudo periodista, como yo lo denomino, que lo único que hace es poner por el suelo lo que es una profesión que en teoría tendría que informar, tendría que descubrir y, por supuesto, desvelar la verdad al mundo. Y sobre todo eso, hablar, hablar de manera objetiva, lo cual este personaje no tiene. Yo pido, y vuelvo a insistir al Real Madrid, que se denuncie lo que este tipo está haciendo para con Vinicius. Ya se habló de cómo las redes sociales, y lo van a ver más adelante en otro video muy importante, con un suscriptor y amigo del canal, son un elemento de información para avertir y, bueno, de transmisión de información. Pues esto lo que hace es transmitir odio, sembrar, por supuesto, insultos, y creo que el Real Madrid debería tomar cartas en el asunto, de verdad, muy severas, para un personaje que cada que puede, y porque tiene un micrófono y se lo permiten, insulta a un jugador profesional de fútbol sin que se haga nada. Porque las palabras deben tener consecuencias y consecuencias, y este señor es un asco. Lo dije en su momento en mi publicación de X, y lo voy a decir aquí porque no tengo miedo a decirlo. Mierda eres y mierda será siempre. Del voz de Camotero no tengo nada que decir. Y bueno, más bien, digo voz de Camotero, aquí en México cuando pasa el señor de los Camotes se escucha un pito, se escucha un silbido bastante fuerte. Pues bueno, es la voz, la representación de este señor para que luego no se me malinterprete. La voz de Camotero hablando ya sobre el final, sobre la temporada, dando por hecho ya ciertas cosas, y al final ya veremos quién ríe, amigo. Al final, si esta historia yo ya me la sé. Y este remató la obra de los tres chiflados, que de verdad, que su vida gira en torno a una semana, mitad de temporada, en donde no han ganado absolutamente nada. Y después de tanto, celebren esto como si fueran ustedes, según denominación, una obra antológica. Habla de lo patética que debe de ser su existencia como culés, como aficionados de un club de fútbol que giran en relación a otro y a las desgracias que le deben o le están pasando a otro. Eso es lo que habla de su club y de cómo representan tan fervientemente los valores de esa institución. Porque si recuerdan muy bien, cuando pasó lo del Borussia Dortmund, cuando se hablaba del partido también del Barcelona y el Bayern, ¿qué dije yo? Bueno, el día grande fue ayer. El partido grande, los días importantes, son cuando juega nuestro Real Madrid. Lo demás es secundario, pero para ellos es lo principal. Bueno, te tienes que quedar porque vamos a ver el entrenamiento de nuestro Real Madrid, el video viral de cuál todo el mundo del fútbol está hablando, o bueno, por lo menos la gente de bien, no los periodistas comprados. Y un mensaje hasta el final del video que me gustaría compartir para toda la familia y la comunidad, que me emociona mucho. Bien, vamos con Mundo Maldini, que yo no sé qué le está dando por tener una iluminación, porque el Espíritu Divino haya bajado y le haya dicho, abre los ojos. Y si Maldini es capaz de decir esto, creo que hay personas que deberían de aceptar que lo que pasó el día de ayer, como todos sabemos, o antier, perdón, fue una auténtica vergüenza. He dicho que iba a estar entre los cinco primeros, porque, fíjate lo que voy a decir, no creo que, si hablamos de centrocampistas, no creo que Rodri haya hecho mejor temporada que Toni Kroos, lo digo sinceramente, lo digo sinceramente. Ya sé que Rodri gana la Eurocopa, ya lo sé, que está muy bien la Eurocopa, Toni Kroos cae en cuartos de final, es verdad, pero la temporada que hizo Toni Kroos con el Madrid fue absolutamente descomunal. Yo creo que fue el mejor centrocampista de la temporada. No entiendo por qué se valora más, digo se valora en general, porque hay cien tíos que votan y es evidente que entre noveno y primero hay ocho puestos de diferencia, es decir, ha habido muchos puntos de diferencia entre Kroos y Rodri. Es decir, se valora mucho más la Eurocopa que ganar la Champions, hacer la temporada que hizo Kroos. Yo no lo entiendo, sinceramente no lo entiendo. Aunque yo hubiera dado segundo a Rodri, pero hubiera dado a Kroos tercero, cuarto, por ahí, más o menos. Pues, miren, lo cierto es que lamentablemente para él muchos de sus argumentos también caen al piso cuando se habla de la figura de Lionel Messi, lo que se hablaba de él en los mundiales y demás, ¿no? Pero creo que cuando eres capaz de reconocer tus errores y a partir de ahí construir o ir en contra de lo que tú mismo has construido, para bien o para mal, te engrandece. Porque quiere decir que a lo mejor te has dado cuenta de que no ibas por el camino correcto, ojalá se me entienda muy bien. Maldini lo ha dicho muy bien. La temporada de Kroos es mucho mayor en cuestiones centrocampistas que lo que ha hecho Rodri. Ya no vamos a caer, insisto, ya hemos hablado del Balón de Oro, ya hemos hablado de la injusticia que se vivió. Pero lo cierto es que lo que pasó el día de ayer y cómo ha despertado a la gente, cómo ha unido incluso a antimadrillistas, confeso. No sé si decir que Maldini, después de todo lo que ha tratado de demostrar con sensatez, sea un antimadrillista, confeso, porque ya hasta me cuesta decirlo, pero hay personas que han despertado y que han comenzado a raíz de esto a unirse a favor de algo que juraron siempre atacar, por así decirlo. Lo que provoca una injusticia, el unir a las personas y abrir también ciertos ojos. Ahora agárrate que se viene lo bueno, por favor suscríbete al canal, quédate conmigo, ya somos cerca de 34 mil y qué felicidad me da eso. Bien, el Real Madrid completa un nuevo entrenamiento en nuestro equipo, se mide el sábado al Valencia en Mestalla. Cuidadito que hasta puede ser pospuesto. Con foto de Hendrik y Luka Modric, el equipo completó en la ciudad Real Madrid un nuevo entrenamiento para continuar preparando el partido contra el Valencia de la duodécima jornada de la liga, perdón, duodécima, que se disputará en Mestalla. La sesión comenzó con el trabajo en el gimnasio, ya sobre el césped. Los jugadores realizaron ejercicios de posesión, control y presión. Después llevaron a cabo una serie de partidos en dimensiones reducidas y finalizaron con disparos a portería. Rudiger y Rodrigo trabajaron en solitario sobre el césped, mientras Calaba, Courtois y Carvajal siguen con sus respectivos procesos de recuperación. Ya saben que aquí es una tradición ver primero el video y después con las imágenes dar la reflexión del día. Así es que vamos con el entrenamiento. El bueno de Jude Bellingham, gran disparo en este campo de dimensiones reducidas. Mbappé, Hendrik, por Dios, cómo carga Fran García. Buena noticia, dentro de todo, Brahim Díaz entrena con normalidad. Bien ahí Fede Valverde, disparito a la espalda de Camavenga. Entrenamiento del interior, balón de oro, balón de oro, porque para mí eres de oro, Vini. Ahí está el bueno de Kylian Mbappé, entrenamiento en el gimnasio. Físico, por supuesto, el método Pintus. Recuerden que el método Pintus es una larga carrera, es un maratón, no es una carrera de sprint. Ahí bien con la finalización. Otro entrenamiento, Arda Guller. Vamos a ver a partir de ahora, no los minutos que puede llegar a tener la joven Perla Turca al Real Madrid. Hendrik, que se le ve enchufado. Tendrán sus oportunidades, confianza plena en la gestión. Bien ahí Vinicius, se le ve motivado al igual que Mbappé. A partir de ahora a destrozar, a destrozar por favor y confío en ellos en los campos. Gran disparo de Fede Valverde, Arda Guller, control, pasecito, Brahim y definición del futbolista español marroquí. En estos días yo les he puesto, además de tratar de contestar todos los comentarios y eso de verdad gracias por esperarme y tener una paciencia como un templo para ello, yo les he comenzado a poner unas frases al final de cada comentario que van sobre la unión, sobre el apoyo, sobre la fuerza que hay que tener como madridistas y el estar ahora más que nunca con el club. Pues eso es lo que quiero transmitir con estas imágenes y sobre todo con este entrenamiento. El Real Madrid al trabajo. Las cosas extracancha ahí se van a quedar y el equipo sabe lo que tiene que hacer a partir de ahora en el terreno de juego. Callar bocas, demostrar, pero no por pensar en los demás. Que la opinión no determine lo que tú tienes que hacer por ti, sino por eso precisamente. Por el crecimiento, por el honor, por por supuesto lo que tienen que representar y ser para esta institución. El Real Madrid como tal. Y los jugadores que ahora en adelante den todo de sí para poner en nombre el alto, como siempre lo han hecho, pero ahora que más que nunca, de lo que es el Real Madrid. Vamos todos a una, vamos todos juntos, ahora más que nunca, unidos como siempre y hasta el final vamos real. Porque, yo lo dije, el honor no es ir a una gala completamente amañada donde se querían burlar de ti, donde afortunadamente alguien informó que era una encerrona para el Real Madrid. El honor no es ir a recibir un galardón de latón, como ya dije, bañado de oro. El honor, el honor no es eso, el honor es esto. Minuto de silencio en la Ciudad Real Madrid. Se guardó antes del entrenamiento en memoria de las personas fallecidas por la temporada. Foto de nuestro equipo, ahí tenemos a toda la plantilla, cabeza gacha. Y lamentando, por supuesto, las vidas que se han perdido en lo que ha pasado con las precipitaciones y las lluvias allá en Valencia. El video lo tienes aquí. ¡Suscríbete! 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 lo que digan de mí sobre el actuar como ellos, no en este, porque se critica todo en las redes sociales pero yo siento el Real Madrid, yo vivo con el Real Madrid, yo vivo este equipo, yo siento el madridismo y creo que es un ejercicio, como hizo nuestro equipo, de humildad de señorío y por supuesto de juntarse, de hacerse más fuertes juntos ante esta adversidad y de mostrar para todos aquellos que lamentablemente están pasando por estos momentos, que ahora más que nunca el Real Madrid demuestra y está para con ellos porque estos son los valores que me enseña el club, porque estos son los valores que demuestra el Real Madrid Club de Fútbol como hubiera querido cerrar lo del video con lo que hizo nuestro Real Madrid, pero hay que hablar de este impresentable que después de todo lo que ha pasado pasa desapercibido y no hay que dejarlo Tebas, el victimismo del Real Madrid, es exagerado el presidente de la liga critica la injusticia del club blanco la ausencia, perdón en la gala del Balón de Oro soy soy hincha del Madrid los valores importantes de este club son de ser un caballero y darle a mano cuando se pierde creo que hace tiempo que el Real Madrid perdió esa mentalidad tendría que haber sido tendría que haber ido a la ceremonia y no cuestionar el sistema de France Football que es transparente con 100 periodistas votados el victimismo del Real Madrid no tiene sentido y es exagerado no sé hacia donde van esta falta de elegancia también la vivimos en España soy madridista dice y todavía van los otros palmeros y lo repiten y aplauden y dicen pero Tebas es madridista ustedes creen que de verdad un madridista aplaude que se le critique que se le que se le ningunee que se le exponga y todavía se le ridiculice al Real Madrid ante la opinión pública que se le haga ver más que como el villano de toda esta historia ustedes creen que un madridista de verdad hace este tipo de cosas este señor no es madridista es un paripé montado para justificar todo lo que en algún momento se ha tenido en una batalla contra la liga y su presidencia corrupta ese señor es un impresentable no hace falta que lea su entrevista si la quieres leer perfecto te dejo el link en la cajita de comentarios pero no voy a participar en esto no voy a participar en la pantomima de un señor que manda a todos sus perros falderos en redes sociales y en medios de comunicación a atacar a Real Madrid como yo ya te dije acudiendo y aludiendo el sentimiento nacionalista para ponerle más sal y limón a la herida este es Javier Tebas el lobo el lobo vestido de oveja y bueno familia no quiero hacer más largo el video me tardé por supuesto en grabar el segundo contenido del día un tercero que les va a encantar y que los exhorto a que lo vean hasta el final dura una hora pero les va a encantar mucho pero les quería dar esta notificación o estas noticias cámara nueva stream deck nuevo bueno no stream deck nuevo pero aparatito nuevo para poder estar con ustedes de manera óptima cuando esté en casa de mis padres ustedes sabrán que mi vida de momento es correr trabajo estar aquí estar luego en casa de mis padres y demás y yo les quiero ofrecer la mejor calidad siempre la mejor calidad posible me he gastado ahorros me he gastado lo que se tenía o no se tenía porque por allí sigo y veo también otros videos de otras de otras cuestiones de un chico que bueno cuando decimos en México que estamos jodidos créanme que todos estamos jodidos yo estoy jodido el país está jodido todos estamos jodidos pero él seguramente esté más jodido que yo y lo digo en tono jocoso de verdad porque la parte es así él se lo toma así y aún así el día de ayer escuché una frase muy importante de él que decía si yo no creo en mí si yo no invierto en mí porque sé que puedo hacerlo porque sé que puedo lograrlo ¿quién lo va a hacer? entonces sus palabras me llegaron me hicieron reflexionar me hicieron pensar y ustedes saben que estamos montando el set segundo oficial y el tercero posiblemente en casa de Pau y ahí estaré tratando de ofrecerles lo mejor de mí siempre dos aparatos que nos van a servir para seguir teniendo mejor mejor calidad ya tenemos el micrófono nuevo llevé el de otro para mi casa entonces poco a poco voy conformando todo para que siempre tengan lo mejor de mí porque eso siempre quiero ofrecerles y darles mi mejor versión como madridista como ser humano como persona y en general los quiero mucho gracias por estar conmigo por llegar hasta el final del video beso abrazo y hasta el final vamos real venga a la madrid a la madridia